Por un día feliz, que Dios te bendiga, ahora y siempre amén. Un año, un año, un fruto te dará, todos te deseamos la felicidad. Y rogamos todos, por un día feliz, que Dios te bendiga, ahora y siempre amén. Un feliz cumpleaños, que Dios te dará, todos te deseamos la felicidad. Y rogamos todos, por un día feliz, que Dios te bendiga, ahora y siempre amén. Que Dios te bendiga, ahora y siempre amén. La mordidita o la boca de la gente. La mordidita, ahora y siempre amén. Mordidita, mordidita. Mordidita, mordidita, bebé. La mordidita, esto vamos a sacar, cuidado con el cabello. Y ahora sí, uno, dos y... No, no se puede. No, no se puede. Bien, 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 bien. Ah no, pero el chocolate, mi amor, tienes que morder el chocolate. El chocolate, uno, dos y... ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Feliz 15 años.